Se ha incrementado el número de asistentes a las prácticas de la Academia Halcones de la Universidad Veracruzana de Vólibol Femenil con sesiones en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, bajo la batuta de Pedro Isaac Sánchez Martínez. Se ha incrementado el número de participantes, de niñas, que tienen el deseo de aprender y seguir continuando con esta disciplina deportiva que es el vólibol y algunas que ya están por partir de la preparatoria a nivel bachillerato están listas para entrar a nivel universitario y esto mismo les sirve como herramienta para que puedan continuar con su vida deportiva en la universidad. El avance que van teniendo las alumnas de la Academia Juvenil de Vólibol de la UB se ve reflejado en su participación en el torneo de la Liga Municipal de Alto Nivel Competitivo. Efectivamente tenemos ahorita participación en la Liga Municipal en donde el equipo juvenil aquí mismo de la Academia lleva cinco juegos ganados, tres en contra, eso quiere decir que hemos tenido una grata participación y buenos entrenamientos, buena preparación que es lo que importa más ahorita en este nivel. Los entrenamientos de la Academia de Vólibol Femenil Juvenil Alcones UB se realizan en la cancha al aire libre junto a la alberca, ahora solo en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, los lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde para niñas de 14 a 17 años de edad. Para RTB Más Deportes en Cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.